Hay actividades de registro y control que se vienen realizando por las carreteras del departamento. En el peaje de Curití se hace la incautación de 5 kilos de marihuana, los cuales eran transportados en un vehículo y lo encomiendan. Este vehículo cubría la ruta de Bogotá a Cúcuta. Ahí en ese lado se logró incautar el hospital. ¿Hay alguna persona capturada por este delito? No, 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 hay capturada ya que la marihuana se encontraba en ese tipo de encomienda y entonces iban en el camión que obviamente se iba a matar y entonces ahí solamente se hace la relación de las personas y obviamente ya es la investigación de quién pertenecía a esa matemática. ¿Una detección de este tipo cómo se hace mayor en este caso? Bueno, se empiezan a parar los vehículos, se hacen su labor de registro y ahí en una de las casas se encuentran esta marihuana. ¿Esa marihuana a dónde es conducida? Bueno, ya todo eso queda en posición de la Fiscalía, ya empezará a hacer la labor investigativa de quiénes iban a ese departamento. Aprovecho con su presencia, actividades de las carreteras que se han presentado en las últimas horas en carreteras de Santander. Bueno, en estos momentos están las 10 de departamento de Cúcuta y se dio un contratiempo. En estos momentos están también algunas actividades de trabajo, pero en momentos no tenemos ninguna posición vehicular. Gracias.